Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En la última audiencia de información clasificada, el juez Kevin Carter ordenó que el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, unificado con el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el primo del expresidente Mauricio Hernández, será el jueves 5 de febrero de 2024 y no el 18 como se tenía previsto. Un juicio es un juego de ajedrez, que uno tiene que ver dónde está parado, qué es lo que tiene, qué es lo que puede tener acceso, cuáles son las circunstancias en las que se está moviendo un proceso de esta naturaleza, y en base a eso, qué decisiones tomar o qué pasos dar. Definitivamente, qué peones mover y cómo moverlos es determinante un juicio de esto. Entonces, en ese proceso, obviamente uno llega a conclusiones y hace análisis previos de cómo va a diseñar una estrategia, en este caso de defensa. Y me llama mucho la atención las palabras, en este caso, que hace la primera dama de la Nación, cuando dice que esta es una venganza. Hay dos palabras que me sonaron ahorita. En principio, que es una venganza contra el señor Juan Orlando Hernández, había que preguntarse de quién es esa venganza. Dice de narcotraficantes y las personas que se vieron afectadas cuando fue su mandato. Yo no creo en lo particular, y si vamos a hablar la verdad y con la claridad y toda la objetividad posible, yo no creo que estos narcotraficantes o estos asesinos, como les llaman, o todas estas personas, tengan el poder para mover un sistema de administración de justicia de un país como es Estados Unidos. La decisión la tomó el juez Cáctel, debido a que la defensa de Hernández solicitó más tiempo para revisar la información clasificada. Argumentó que tuvo obstáculos. La defensa dijo que necesitaban ayuda con traducciones y revisión de las pruebas. El hecho de que se cuestiona y se habla mucho del proceso o de la prueba en sí de la fiscalía. Sabemos que hay un principio en derecho penal que dice que quien acusa es el que tiene la carga de la prueba. O sea, el que acusa es el que tiene que probar que efectivamente existe el delito. Pero ya en la práctica, que ese es un principio filosófico del derecho. ¿Subjetivo? Es una cuestión bastante subjetiva de que definitivamente la defensa también tiene que tener un compendio o una relación de pruebas que digan lo que la fiscalía dice en este punto, en este y en este, no es cierto porque aquí están las pruebas nuestras que demuestran que esto y esto no es verdad. Nuestra obligación por lo menos conseguir el video de que nosotros en ese momento estábamos en otro lugar, en otra ciudad y bajo otras circunstancias. Y obviamente como defensa yo devengo la obligación de proporcionar esos medios de prueba. La primera dama alegó que la fiscalía de Nueva York no ha podido encontrar las pruebas de culpabilidad en contra de su esposo. Los testigos que tienen son narcotraficantes, hombres confesos en Nueva York. Que la DEA nunca les quitó las propiedades y que ahora disfrutan de nuevas vidas. Reiteró que las acusaciones se tratan de un acto de venganza de los narcotraficantes que se vieron afectados con las medidas de seguridad que implementó Hernández durante su mandato. Lo único que podemos entender es que se trata, como lo dije antes, de esa venganza, de esa conspiración geopolítica de sectores oscuros y también de una negociación política sobre la vida de mi esposo. Definitivamente no. Esas palabras de que es una venganza contra Juan Orlando Hernández, ningún hondureño lo veo en la capacidad y con la condición como para mover el sistema de administración de justicia. Recordemos que antes de que se dieran los hechos, una de las personas que recibió mayor apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos fue el expresidente Juan Orlando Hernández. Incluso hemos cuestionado, muchos analistas han cuestionado, que el proceso de la reelección de él como presidente tuvo mucho que ver el gobierno de Estados Unidos. Y uno como hondureño también hace sus análisis. ¿Cómo es que ahora es precisamente un proceso de conspiración el proceso contra este señor? Como abogados de juicios, que a estas alturas o a escasos días, en un proceso de esta naturaleza en Estados Unidos, la defensa todavía no conozca cuál es la evidencia, cuál es la prueba, aún está siendo clasificada para efectos de llevar a cabo un proceso. Yo todavía tengo mis reservas con respecto a esos aspectos. No creo, se pretende dar o vender la idea de que tenemos una fiscalía de Estados Unidos mañosa que no quiere dar a conocer las pruebas que tiene. Hasta ahí definitivamente yo me niego a pensar y a creer que a escasos meses todavía de lo que se tenía programado para ahorita para septiembre, el 18 de septiembre, y el proceso contra Juan Orlando Hernández, la defensa todavía no tenía acceso a toda esa información. Sobre el tema, el abogado especialista del derecho penal, Marlon Duarte, explicó que las probabilidades de Juan Orlando Hernández sean de un 100% en ser condenado. Aseguró que los jueces federales son implacables al acusar a unas personas con bases a pruebas recogidas. Destacó que según estadísticas, casi siempre son condenados. Así mismo mencionó que los abogados hacen su trabajo. Estas son crónicas de una muerte anunciada, es decir, hemos visto juicios no tanto de los hondureños, pero el último juicio que se llevó a cabo en Nueva York fue de un personaje que creo que tenía inclusive más poder que el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, que es el caso de Genaro García Luna. Genaro García Luna ni siquiera, óigame bien, tenía una fotografía con estos personajes del narcotráfico y de los carteles de México. Ninguna fotografía, no había ninguna evidencia y fue condenado a cadenas perpetuas solo con declaraciones testificales. Imagínese usted que en el propio expediente de Tony Hernández aparece la figura de Juan Orlando Hernández con una nomenclatura que le dan, con una clave que lo identifican como tal y lo consideran como parte de las actividades ilícitas que cometió en su momento, según la sentencia de Tony Hernández. Entonces, ¿qué le depara a Juan Orlando Hernández, aun y cuando ya la sentencia de uno de los principales aliados, según la fiscalía y según la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York? ¿Qué le conlleva? Prácticamente lo están condenando en la primera sentencia. Ahora, con las pruebas testificales que lleva, vuelvo y le repito, solo con el caso de Genaro García Luna, que no tenía ni siquiera una fotografía y solo con declaraciones testificales, fue condenado a dos o tres cadenas perpetuas. Entonces, esto le da la idea de la magnitud que se le está dando al caso de Juan Orlando Hernández, que inclusive yo nunca había visto eso de que el propio fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica en una conferencia de prensa determinara el grado de participación de actos delictivos del señor Juan Orlando Hernández, y mucho menos el fiscal del Distrito Sur de Nueva York que se trasladó a las oficinas de Washington de la DEA, inclusive la administradora general de la DEA, ya usted se puede imaginar que es lo que le conlleva someterse a un juicio. Lógicamente, los abogados tienen una expectativa, pero no hay que ser realista. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.